Seguimos en esta conversación con Ismael Aracena, asesoriente eclesiástico de la ACB, que es a nivel nacional. Ismael, este año, y estuve también viendo un parte de eso ahí, cubriendo desde el punto de vista de la noticia, la avenida de Fernando Vidal, por ejemplo. Yo creo que fue sumamente importante porque él es el director del departamento de familia de la Universidad de Comilla, Comunidad Jesuita, la Universidad Jesuita en Madrid. Pero al mismo tiempo los jesuitas en España han hecho hace muchos años una opción por la familia. Que agregado al amor de Leticia, del Papa, a la reflexión en muchos lugares, nos hemos dado cuenta que es fundamental no solamente apoyar el tema de la familia, sino las consecuencias de las relaciones. O sea, los padres separados, la diversidad sexual, el noviazgo, el mantener la fe o el evangelizar a mucha gente. Entonces, la avenida de Fernando Vidal, que ha publicado muchos libros, fue un entusiasmo para un equipo que se ha creado aquí hace un año y medio, que es el que trajo a Fernando Vidal, el equipo de Crear Familia, que tiene proyectos, ha logrado muchas cosas. Y en el fondo, ¿cuál es la esencia de eso? Que el mundo de la espiritualidad ignaciana y la familia se unan para prestar un servicio y una animación de esta temática al mundo eclesial. Y yo creo que en ese aspecto es un desafío para el 2018 muy, muy grande. Va a salir una página web de Crear Familia, hubo un congreso mundial de familia en que fuimos tres personas. Yo fui el único, fue el asistente eclesiástico mundial de CBX, que estuve presente como jesuita. Éramos tres sacerdotes, el resto eran puros laicos que nos juntamos allá en el Escorial, en España. Entonces, de aquí fueron dos personas más, Loreto Quijá y Alejandra Bacaro. Fue muy animante y fue alguien de familia del Vaticano, que no es jesuita. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío en el tema familia enorme con proyecciones. Este año se pretende prestar servicio en diócesis, prestar servicio en algunos colegios, por ejemplo, con el reloj de la familia, que se preparaba una cantidad de talleristas muy grande. Y hay una serie de proyectos, entre ellos en Checar Material, Reflexión, a partir de la página web, que yo creo que puede entusiasmar el mundo, porque es un proyecto de CBX para la iglesia y para el mundo ignacial. Bueno, también ha habido otro grupo de CBX que estaba haciendo un trabajo en el año 2012. Claro, ese es parte, lo que ahora está tratando de, el proyecto de familia, de abrazar todas estas, en una sola, ellos son, el proyecto de familia, el crear familia es el que convoca y ahí se incluye el vivir de a dos, los proyectos de preparación de novios, de bautismo, padres, el pastoral de separados, etc. Y tenemos entonces un poco a los desafíos del año 2012, que tú algo ya estás insinuando hoy mal. Veámonos a nivel nacional, veámonos por temáticas, si tú quieres, como quieras. Bueno, vamos a ver qué desafío nos deja como cristianos la avenida del Papa. Vamos, ya vamos a la avenida del Papa. Eso yo creo que es una línea. Lo otro creo que es bien importante es la convocatoria, o sea, convocar. Otro desafío importante es que prestemos servicios en el mundo ignaciano y en la iglesia y una cierta visibilización de ellos. Hay muchos miembros de CBX que prestan servicios en distintos lugares, pero a veces no se visibilizan mucho en ese aspecto. ¿Eso es una característica? Sí, una característica nuestra que a veces... Otra cosa yo creo que es bien importante es mantener esta cercanía con el mundo de la Compañía de Jesús, que ha sido histórico. Yo como jesuita me siento deudor de eso y al mismo tiempo siento una alegría enorme que la Compañía de Jesús haya apoyado durante tantos años todos los provinciales, con medios también, poniendo personas. Pensamos que ahora hay una escasez de jesuitas en muchos lados, en los colegios, en las obras, en la universidad, en las parroquias. Entonces, yo creo que también es un desafío el tema de una verdadera colaboración apostólica en la misión entre laico y Compañía de Jesús es el momento que se preste de una manera adulta y que verdaderamente no sea uno el jefe, porque hablar de colaboración no cuesta nada. Entonces, después, y también una corresponsabilidad por parte del laicado o de parte de Sebecki, hasta el momento un desafío es que cada vez se haga más sustentable la comunidad de vida cristiana. Entonces, estamos hablando de una enorme cantidad de desafíos. Y otra cosa, para mí fundamental, es la renovación del liderazgo. O sea, que haya liderazgos nuevos, no quiere decir que desaparezcan los anteriores, sino que haya liderazgos nuevos de personas que se han formado estos últimos 10, 15 años, que partieron en Sebecki secundaria, que recién han formado familias. A mí me tocó, antes de llegar acá, ser el asistente eclesiástico a las comunidades del Colegio San Ignacio del Bosque, que en este momento hay como 300, 400 personas en Sebecki adultas. Es un frente de Sebecki, es una sede de Sebecki, con lo cual hemos estado estableciendo poco a poco más lazos, pero ahí hay Sebecki. Y el padre Fernando Verdugo, que me tomó la aposta después que lo dejé yo, ha hecho un trabajo de formación, de acompañamiento espectacular, fíjate, estoy nombrando 300, 400 personas que sienten que son Sebecki, aunque no estén en esta sede, por ejemplo, de María Luisa Santander. Entonces, el carisma Sebecki se está viviendo en muchos lugares y yo creo que es la oportunidad de que esas personas vayan renovando liderazgos a futuro. Este año también tenemos asamblea nacional, lo cual es bien importante porque hay que renovar el Consejo Nacional. Lleva cuatro años de presidencia Marcelo Nérgici, que ha prestado un servicio muy grande, pero hay que renovar el liderazgo nacional de Sebecki. Hay bastantes desafíos, por lo que se ve en el año 2018. No, y eso me tiene bien contento. Y yo creo que esta plataforma de familia, de la innovación del liderazgo, de procesos formativos, de colaboración con la Compañía de Jesús en las obras fundamentales, de visibilidad apostólica, creo que son fundamentales para el futuro. ¿Sería bueno hacer un llamado, entonces, a que la gente se prepare para todas estas instancias? Es que yo creo, fíjate, que si uno mira bien la carta que escribió el provincial, es un llamado a renovar la raigambre apostólica. A propósito de la venida del Papa, renovar la raigambre apostólica del mundo ignaciano. Las congregaciones marianas nacieron como un deseo de servir, de vivir a Jesucristo en comunidad, pero con un amplio sentido apostólico. Y con todas las crisis eclesiales que hemos vivido, que no hay que desconocerlas, que han afectado profundamente la vida de la Iglesia, yo creo que hay un llamado a una renovación evangélica que a propósito de que ahora se acerca la Navidad, tremendo. No tenemos que desconocer que hay un sector muy amplio de la sociedad chilena que se ha ido alejando de la Iglesia o no ven nosotros un ejemplo evangélico muy claro. Entonces, creo que la vida de la Iglesia, el gran desafío en estos momentos, es que renovemos nuestra adhesión a Jesucristo de una manera adecuada al mundo actual. Y esto, a mi parecer, ya no es desafío de ese bebé, que es del mundo de la fe, que es que nosotros como ignacianos tenemos que hacernos parte también. Vamos a hacer otro acto y vamos a entrar ya directamente a hablar del significado que para nosotros tendría la venida del Papa a Chile. Muchas gracias. 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 Gracias.